En el mes de febrero discutimos este mismo asunto en el hemiciclo después de la decisión del Gobierno de Estados Unidos de congelar 65 millones al Fondo de Naciones Unidas para los Refugiados. En esa ocasión, señor presidente, expresamos nuestra preocupación, preocupación que se compartió con la expresada por el secretario general de Naciones Unidas, recordando que esta agencia no es una agencia palestina, sino una agencia de Naciones Unidas. El 31 de agosto el Gobierno de los Estados Unidos ha decidido retirarse definitivamente 368 millones de 1.200 millones. Al día siguiente, el portavoz del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea recordó con satisfacción la apertura ese mismo fin de semana de varias escuelas en las que se educaran más de 500.000 niños de Palestina, Siria, Líbano y Jordania. Hoy la Unión Europea corre con el principal esfuerzo presupuestario en necesidades básicas, ayuda humanitaria y desarrollo social y nos sentimos verdaderamente orgullosos de ello, por lo que felicitamos a la Comisión. Por eso, señor presidente, tenemos que lamentar esta decisión de los Estados Unidos, que se une a la larga lista ya de desencuentros con la Unión Europea, pero en este caso afectan a más de 5.500.000 personas, hombres, mujeres y niños, a los que sencillamente, como ha dicho el alto comisionado, no podemos abandonar. Evidentemente, esto no quiere decir que no se tengan que exigir las mayores medidas de control financiero, de control presupuestario y de rendición de cuentas a estos fondos. Pero entendemos, señor presidente, que ese desistimiento por parte de los Estados Unidos de no unirse a ese esfuerzo internacional en favor de la población palestina no redunda claramente en beneficio de la influencia que este país ha venido ejerciendo en el proceso de la búsqueda de una solución justa y duradera para el conflicto en Palestina. Y, por lo tanto, señor presidente, esperamos que los Estados Unidos, sobre la base de razones estrictamente humanitarias, reconsideren su decisión. Muchas gracias. Gracias.